¡Siquierici! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Si me tiene que ir a hacer una parque para ir a la gente. Pero... ...es que hay juntos todas las parques, no sé. No sé. ¿No sé? No sé. No sé, no sé, no sé. ¡¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡¿Qué tal? ¡Nos vemos en los vientos! ¡Nos vemos en los vientos, ya sabes! no the n se ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!